Vengo un poco coja, pero ahí vengo. Entre más coja, mejor, como dice la idea. Hola, yo soy Alexia Romero, tengo 22 años de edad y vivo aquí en Kansas City. He ido a Tengo Talento Anteriormente en la décima temporada, pero Pepe Garza no me dio el pase. Pepe Garza me dijo que no sintió nada y he estado tratando de trabajar en eso. A que sienta. A ver si te hago sentir. Yo he cantado en varios lugares aquí en Kansas City. Canto en restaurantes, en fiestas, en festivales. ¿Te gustaría que se volteara o algo, Pepe? No, no, claro que no hay que enfrentar los miedos en la cara. ¡Ay, buen! Te dijo que le dabas miedo. Muy bien. Voy a conquistar a Pepe Garza y el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento. Tu noche, tu foto y soledad es toda mi compañía y me hace solo recordar lo triste de mi vivir. Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Y tú haciéndome falta Y tú haciéndome falta y no suelto Ya sé cómo se llama su miedo Se llama Pepe Garza No, estás desaprovechando totalmente tu voz Ok, en eso sí estoy de acuerdo con Pepe No sé, ¿le vas a dar el pase? No, ya no Ay, no seas así Que no demuestre que venga Que venga y que lo haga Yo creo que en cuartos de final porque yo sí te voy a dar el pase Muchas gracias Esa técnica y ese tip que te dio Pepe te hagan sacar la voz Voy a trabajar mucho en eso Yo también, Alexia Te voy a dar el pase porque falta de técnica no falta de talento ni de voz Yo sí te doy el pase Gracias En la esperanza de él De mi niña Alexia, me gusta me gusta mucho el tono de voz que tienes me gusta que estés afinada pero sí estoy de acuerdo con ¿Con quién? Con ustedes ¿Con cuál de todos? Él no le dio el pase yo sí le doy el pase el señor ¿Está de acuerdo en que no saca la voz? Digo Estoy de acuerdo con dos yo también te quiero dar el pase esta noche ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Alexia cantó como cisne y se movió como pato Nota que le tiene mucho miedo Me recordaste a una prima ¿Qué pasó? También metió la pata ¿Se lastimó muy feo el pie? No, se embarazó No, pero...